Bueno, yo la verdad un poquito apenado, porque no es lo mismo vivirlo desde fuera que desde dentro, pero bueno, me imagino que Alfredo me entenderá perfectamente, absolutamente igual, vivirlo dentro es bastante especial y bueno, desde fuera pues no se vive igual, ¿no? Bueno, pues sí, como dice él, no es lo mismo vivirlo dentro que fuera, el estar con tus compañeros, que los está viendo desde fuera, que están haciendo cosas que tú ya no puedes ver, puedes estar ahí haciendo con ellos, pues te duele un poquito, pero bueno, viviendo ahora también lo que nos toca desde fuera y a disfrutarlo y poquito más. Bueno, la relación es bastante buena, hemos hablado a la salida del concurso, alguna diferencia hemos podido tener, pero se ha solucionado exitosamente y la verdad mi relación pues es muy normal, muchas veces como parece que va a empeorar, pero no, no ha empeorado, es absolutamente la misma y la verdad pues muy bien y muy contento de que sea así. Bueno, pues yo como visteis desde el primer momento estaba con el tío Calavera Muerte y como dijimos yo yo más dentro de la casa, que esto acaba de empezar y esto, o sea, acaba de empezar, ahora estamos fuera, estamos conociéndonos mejor, saliendo y pues disfrutando más el uno del otro. Sí, yo sí, sin duda me volvería a presentar, tuve y tengo un poquito lo que es la espinita de no haber pasado un poquito más de tiempo en la casa, visto lo que se ha visto también fuera, la gente que ha habido, etc. y sí, sí, sin ninguna duda volvería a entrar a la casa. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, yo siempre digo que es una experiencia que hay que vivirla porque te llegas a conocer tus límites y yo aunque lo pasé dentro de la casa un poquito mal, volvería otra vez a pasar por todo lo que pasé. Pues bueno, yo en su día dije que mi número uno era Alejandra y nada, visto que el tío Calavera está afuera, pues mi favorita y la que yo deseo que gane el concurso es Alejandra. Pues bueno, yo creo que ha hablado por los dos, Alejandra que es la más auténtica de la casa y es la que se merece ganar.